Es una leyenda Hay una niña sola en su habitación Jugando con el aire y su imaginación No comparte tesoros ni tampoco secretos Su universo es grande más que el mundo entero Ella vive sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Ay niña, ¿qué va a ser de ti? Sin sueños que cumplir con tu vida No querrás seguir Niña, ¿qué va a ser de ti? Sin sueños que cumplir con tu vida No querrás seguir Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso y pil llevaba Llorona que la Virgen te creí Hermoso y pil llevaba Llorona que la Virgen te creí Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo libre Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo libre Yo te amaré Te amaré hasta ahí Más allá de la vida y de la muerte Te lo juro Te lo juro En el año mil seiscientos veintisiete tiempos Fueres de la santa inquisición Oh, oh, oh Unos sacerdotes y fames Condenaron a muerte a una mujer por amor Oh, oh, oh En la hoguera se oye un rito Una amenaza que se vuelve una venganza Una promesa entre fuego y dolor Poco a poco va cayendo el cuerpo al fuego Cacinado, condenado a morir así en el nombre de Dios Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena Es un grito de amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena Es un alma, es un alma Y aún se escucha la gente del fuego El grito aquel Fuerte fue el por amor Ay, sí, tú Ay, sí, tú Querido! ¡Adiós! ¡Eres! ¡Adiós! Y deenses ¡Sélob� pausa! ¡Adiós!